Que respeto a América Latina, que respeto a Sudamérica, la patria de Año, la patria de Bolívar, de Sudamérica. En estos momentos donde están aprovechando las circunstancias para atraer a estas manifestaciones de algunos compañeros que lamentablemente no comparten nuestras ideales y además instan a los activistas fascistas en contra de nuestra institucionalidad. Así mismo está pasando aquí ante una discusión diplomática en Italia Argentina. Le invitamos por favor a reconocer su actitud. Aquí en Argentina estamos, estos compañeros de trabajo, día a día dando todo lo que tenemos. Porque estamos entrenados y estamos preparados para dar una lucha diaria, humanista, socialista y ayudando a todos nuestros compatriotas conciudadanos venezolanos que se encuentran acá en Italia Argentina. Todas acciones que se hagan en contra de nuestro personal diplomático y de hacer el patrimonio de la embajada repercute directamente sobre la ayuda que diariamente y la asistencia que damos nosotros a todos los venezolanos que se encuentran en situaciones precarias mucho, situaciones de calle, situaciones de peligro constante.